Ay Nama La Comay se votó Se votó, se votó La Comay se votó Se votó El comentario es perfecto Entre todas las mejoras Se votó Le dicen la más sancera Entre todas las mejoras Se votó, se votó La Comay se votó Se votó, se votó La Comay se votó Se votó Porque cuando ella baila La Comay se goza mi bugalú Se votó Oye mi gente cuando se rebata Se ha formado un revolú Se votó, se votó La Comay se votó Oye la Comay se votó Se votó, se votó La Comay se votó Venía barriendo con mi bugalú Ay Nama Ay Nama Ay Nama Ay Nama Ay Nama Se votó, se votó La Comay se votó Ella es la reina Oye la Comay se votó Se votó, se votó La Comay se votó Con esa negrita La Comay se votó Se votó Ay Nama Ay Nama Ay Nama Ay Nama Ay Nama Se votó Se votó La Comay Se votó La Comay Se votó La Comay Y se votó Ella es la reina Oye la Comay Se votó La Comay Moviendo su caderita Ay con ella Me casó Se votó La Comay Pero que buena que está Y se votó La Comay Bailando mi reina Se va a parar Se votó La Comay Ay conmigo Me irá Me irá Con la sorora Carruceles Hielo 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 Carruceles Se votó La Comay Bailando mi reina Y se votó La Comay Se ha formado Un rebote Se votó La Comay Alcabier me va a bajar Y se votó La Comay Porque todo el mundo Se va a pagar Se votó La Comay Se votó Se votó Y se votó La Comay Ay aquí Le entrego yo Y se votó La Comay Pero que viene Negrisa Negrisa Sabrosa Como Nelly Ay Comay Ay Comay La 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 Comay